Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Santo del día, en este día nuestra iglesia celebra la fiesta de San Andrés Apóstol. Hermanos, hoy celebramos la fiesta del apóstol San Andrés, el primero de los doce en recibir el llamado del Señor. Nació en Bethsaida, un pueblo de pescadores del mar de Galilea, y era hermano de San Pedro, al igual que su hermano y los hijos de Zebedeo. San Andrés vivía de la pesca. Según el evangelio de Juan, era discípulo de San Juan Bautista y estaba junto a él cuando dijo, He ahí el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús. Jesús, emocionado por esas palabras, San Andrés siguió al Señor. Él, al percatarse de lo que los seguían, les dijo, ¿Qué buscan? Andrés respondió, Señor, ¿Dónde vives? A lo que Jesús le contestó, Ven y lo verás. Después de pasar aquel día con el Señor, San Andrés fue a contarle la buena noticia a su hermano Pedro, Hemos encontrado al Mesías, y lo llevó con él. San Andrés estuvo presente durante el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y en la última cena. También fue testigo de la resurrección y ascensión del Señor, y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. De acuerdo con la tradición, predicó en las costas del Mar Negro, en las actuales Turquía, Rusia y Ucrania. Se le considera el primer obispo de Constantinopla, razón por la que esta sede se considera una sede hermana de la de Roma, fundada por San Pedro antes del sisma de las iglesias orientales. Este apóstol fue martirizado en las patras, en Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X.